De una manera amena, entre la diversión, las risas, pero también la reflexión, nos habla acerca de cómo los procesos de modernización de las ciudades tienen consecuencias en la vida de todas las personas. Se trata de una obra de teatro interactiva que nos habla acerca de Barrio Libertad, un viejo vecindario que poco a poco está siendo vendido. Han llegado nuevos comercios, nuevos hoteles, máquinas de construcción por todas partes y afuera de Barrio Libertad, un guía de turistas invita a las personas visitantes a conocer las fincas. El público llegará a una habitación llena de maletas que les estará esperando. A partir de ese momento, el público se convertirá o en comprador inmobiliario, o en turista, o en una persona que vive en Barrio Libertad. Gracias. 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 Gracias.